¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Acerés! ¡A el Otoño de Acerés! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! Buenas noches. Felicitar a Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, ha sido justo vencedor. Y bueno, creo que el partido, más o menos, para nosotros es como los últimos cinco o seis partidos que estamos jugando. Plantamos cara al principio, primer y segundo cuarto somos capaces de aguantar, pero a partir del tercer cuarto los equipos aprietan mucho y, sobre todo, equipos que tienen mucha pólvora, como Cáceres, con muchos focos, sobre todo exteriores e interiores. Creo que hemos conseguido controlar bien los focos interiores, pero los exteriores nos han hecho mucho daño. Con Hasbro, Basiliadis, Dani, jugadores de mucha calidad que nos han castigado muchas situaciones, que tiros solos las meten, que castigan situaciones de último segundo y nos penaliza. Y nosotros no somos capaces de llegar a eso y, a pesar de eso, creo que no hemos tirado la toalla nunca, ni hemos estado dando la cara. Nos hemos llegado a poner a nueve, me parece, en último cuarto. Después de ir de más de 21 puntos, creo que hemos ido abajo. Entonces, nada, contento con el trabajo de mi equipo, nada que reprochar. Creo que hemos estado duros, con muy pocas pérdidas, con siete pérdidas de balón, que es muy poco. Pero, bueno, llegamos hasta donde llegamos y es lo que tenemos que hacer, seguir luchando, a ver si algún día somos capaces de aguantar un poco más y confiar en que algún equipo rival no esté tan acertado como están de acertados. ¿Cómo veis vuestro futuro a partir de ahora? Bueno, está jodido, desde luego. Estamos en posición de descenso a dos partidos de la salvación y quedan nueve partidos. O sea, que jodido está, porque estamos ahí abajo. Somos conscientes y no tenemos que hacer otra que seguir trabajando. De verdad que el trabajo es bueno, la actitud es buena. Y, insisto, llegamos donde llegamos. No puedo reprochar nada. El trabajo es bueno, de verdad. Sé que nos hace falta un poco más y hace falta un poco de suerte y hace falta que acompañen a lo mejor algunas situaciones y hace falta que a lo mejor te respeten un pelín más en determinadas situaciones. Pero eso pasa por estar abajo. Es más fácil pitar en otras situaciones. Pero, bueno, que nuestro trabajo es seguir trabajando al máximo y esperar y confiar en que llegue alguna victoria, que nos dé un poco de aire rápido para poder encarar lo que queda de temporada. En el primer tiempo habéis conseguido 31 puntos, que son muchos puntos. ¿Qué ha pasado a partir de ahí para no seguir esa línea? Bueno, yo creo que hemos salido con un quinteto distinto a lo que veníamos haciendo. Hemos tenido otras situaciones de juego y, a lo mejor, a Cáceres les había un poco desprevenido y hemos estado acertados. David Nusena está muy bien en el primer cuarto, en todo el partido. Y hemos estado acertados. Y creo que el partido ha ido más o menos bien... Bueno, más o menos. Ha ido muy bien para nosotros con nivel de acierto. A partir de ahí, Cáceres sube su nivel de intensidad, sube su uso de manos, sobre todo, y no deja ejecutar. Y Yen, lo digo siempre, intento hablar con él para que no se frustre, para que no... Porque le van continuamente parando con manos, con contacto, con contacto, que es el trabajo que tiene que hacer el equipo contrario. No es una queja sobre eso, sino que con eso consiguen mucha más agresividad, no nos permiten ejecutar tanto ni tan bien. Y eso lleva a menos acierto. El otro equipo, Juan en casa, con un ambientazo hoy tremendo en el pabellón, y le llevan en volandas, le salen las cosas y su nivel de acierto sube. Y el nuestro, pues, no podemos ejecutar al nivel que se tiene que ejecutar y no llegamos. A vosotros, enhorabuena.